Es una, es una, es una linda, le volé ¡Ay! Continuamos con estos números cinco estrellas ¡El animal! Con los perros zapáes, a los del clínico ¡Hey! Sorrini ¿Y quién les habla? ¡Hey! Negrito me hago ¡Hey! De que me la llevo, la llevo De que me la llevo, la llevo Me importa que sea blanquita Que esa negrita me la apretado Que te felicita más pasiva ¡Epa! De Villa Mario de Costa Azul Y ese te botero de ti al razón Lo que me importa es que estás seguro Si estás por lado de vueltas curas Dicen, vayas y continuemos con las canciones, esta la hace Jayo el 3D y le llaman golpea. Me escribí todo el revoltoso, toca del químico, ya que su ritín en la casa. Ay, ay, chiqui, pón, la mesera esto. Alejandro Solibá. Ponte la pila, con la cerveza y ron, aquí se prendió el vacilón, donde llegan mujeres a montón. Aquí me han cinco estrellas formando el vacilón. Oye, holi, tatuaje, vamos a consigo risa suave, cuento el vacilón, donde llegan mujeres a montón. El perrito que no es revoltoso, toca del químico, ya que su ritín en la casa. Se encuentra, se encuentra, y la chica del N.O. Se fue así, ponte la pila, con la cerveza y ron, allá se prendió el vacilón, donde llegan mujeres a montón. Aquí me han cinco estrellas formando el vacilón, aquí me han cinco estrellas formando el vacilón. Hoy en el mar cemento, Eduard L.J., Chiqui May, Solamame Bocaela, León Otro Carro, Katy, Mecánico de moda. Yo salí de mi casa con ganas de patear, pero estaba solo y ya me puse a pensar, que es que sin una bella no me iba a resultar. Yo salí de mi casa con ganas de patear, pero no me iba a llamar a unas amigas para ir a mi casa. Dice, pero ninguna me quería contestar, no sé qué está pasando a tu ensalado de verdad. Ay, Arendt, Itaú y Danili, mis hermanos, Solamaly y Nito, sangre, sangre. No importa que sea chiquita, blanquita, negrita, alta o feo. Golpea entre nudos a los cinco estrellas. Ay, ponte la pila, compra cerveza y ron. Tengueso como el vacilón, ay, ponte la mujer a montón. Químico, químico. Ay, ponte la pila, compra cerveza y ron. ¡Juega mi güeya! Me he visto a Piero Remotoso. ¡Ale, los chicos, wey, bye! Macajá presente, DJ Tribu. Tanto fuerte, bueno, y play. Oye, bomba. Ay, ponte la pila, compra cerveza y ron. DJ Filu, y a este fuerte patrón Con todo, solo a DJ Siku Oye de eso, Riri, con todo El vacilón, de la fila, compra cerveza y ron Ella se entrengó El vacilón, donde llega mujer a montón Pállano de presentación Luisa Mercara, Laura Vanessa Enquilla Y Eida del Imperio Y vale Fernández, a los aplistas En la nevera, mi vale Solomá, David Rock, Pulo Bogotá Ponte la pila, compra cerveza y ron Ella se entrengó el vacilón Baby champeta, la desamplista Con todo Puro baby, concierto Y los chicos de R.S. Donde llega mujer a montón Aquí me hacen que estrellas Formando el vacilón